¡Sacando el tiro libre! Y se equivocaba ahí, le quedó la pelota Puede ser para Maratón, le entregaron sobre Solani Solani que mete el centro, va a ser el primero ¡El remate! ¡Gol! ¡De Maratón! Aparece el goleador Justin Arboleda En el centro desde la derecha La prende de zurda para derrotar Al arquero, así que Maratón Se pone a ganar Vamos al juego, toca la pelota en su zona defensiva El cuadro de los lobos universitarios Sale jugando y tocando el balón Interfiere Maratón Vuelve a recorte, vuelve a recuperar y hay peligro Viene Maratón, ojo que viene el segundo ¡Pégale Justin, pégale! ¡Gol! ¡De Maratón! Aparece el goleador Que le pega con una tremenda potencia Y vence al arquero Con ese remate de derecha Para poner el 2 a 0 Su segundo gol en el partido Su segundo gol en el campeonato Posibilidad para el campeón Posibilidad, aquí viene el remate de Viene el remate de Arboleda ¡Gol! 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 ¡De Maratón! A los 3 minutos Aparece el goleador Justin Arboleda Y la manda a guardar Para su noveno gol en la liga Está ganando Maratón Un golpe duro Un golpe de vestuario Así que el 1 por 0 El comentario del profesor Maradiaga El Maratón Que está ganando 2 a 0 Arboleda Tocando con el rambito Ahí se la van devolviendo Mire usted lo que hace Arboleda Gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Maratón! Llega el tercero Y esto ya es ¡Gol de Maratón! ¡Gol de Maratón! Cuso bien el cuerpo Arboleda Ante la presión Ante la marca Del defensor Del gimnástico Mueven la pelota Los verdoragas Con Romero Pase para Justin 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 ¡Gol! 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 Apareció la figura El héroe El francotirador Verdolaga Justin Arboleda Se dio la vuelta Y toma 3 a 2 Lo gana El Maratón Zibar 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 Boleda Intentar cabecear Saca el remate ¡Qué brazo! ¡Gol! 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 ¡De Maratón! Justin Arboleda La conectó De cabeza Fenomenal Y marca El segundo Maratón Maratón Que va a salir A la contra Con Justin Arboleda Por el centro Va corriendo Su compañero En este caso Era Bayron Flores Hace el espacio Y la pausa De Justin Arboleda Que sigue ganando Metro Sigue Justin Viene el remate ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Maratón! Impresionante Jugada individual De Arboleda Que termina Pegando un trayazo Impresionante Para batir Al arquero Archibald Maratón Le está ganando El Real de Minas Viene con todas Se quedó El Olimpia Se quedó El Olimpia Va pasando Córdoba Va a venir El remate ¡Gol! 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 ¡Gol del Maratón! Justin Arboleda A los 86 minutos Potente derechazo Al palo derecho De Donis Escobedo Con la prensa Y con los aficionados Pero bueno También entender Cuidado con esta Arboleda Arboleda ¡Arboleda! ¡Gol! Arboleda Hacele el segundo Y la verdad Muy bien Lo de Arboleda Alex Va encontrando Los espacios Sigue Mayron Flores Se le mueve Arboleda Sigue Mayron Sigue Mayron Le va a pegar Hay que pegarle Si se viene golazo Viene el primer remate ¡Gol! 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 Golazo de Maratón Aparece el galeador Justin Arboleda En una enorme jugada De Mayron Flores Le dijo a Sela Y este define Para definir así Maratón lo está ganando A los 17 Está adelantado El árbitro dice que no Sigue el Maratón Puede ser con Discoa Sigue Discoa peleando Pelota para Arboleda Le va a pegar ¡Pega el Arboleda! ¡Gol! Aparece el tercero De Maratón Remate de distancia Del goleador Justin Arboleda Para el gol De Maratón Es el 3 por 1 Y el gol Número 5 En el campeonato Para el maratón Cuando se van a sentir Los vasos En el área de Flores Atención con el saque de esquina Y un bolsoazo Ahí está el otro El remate de cabeza Se metió Y el gol llega El empate Está llegando Justin Arboleda Chama Córdoba Entregando para Rambo Rodríguez También silenciado En la tarde Centro labio Lindo Arboleda De cabeza Se metió Golazo En la competencia De la Copa Presidente Pero que centro Primoroso Hizo Rambo Rodríguez Los dos equipos Estaban con 10 hombres Llegó el peligroso Arboleda Justin Arboleda Cazador Que la busca Cazador Ya llega muy forzado Otra vez por arriba Arboleda Hasta puede ser Arboleda En la individual Arboleda Golazo Gol Que golazo Que golazo De Arboleda Bueno es que tampoco Se veía La verdad que Esta se la sacó Personalmente Si el mérito Ahí de Martínez En mandarla al área Fue todo su mérito Pero el resto Lo hizo Completamente Arboleda Que golazo Que golazo Accompá Que golazo De Bulle Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Cazador